Cambian las reglas de juego con la quita de retenciones a las economías regionales y cambian las reglas de juego con el ajuste de tipo de cambio. Para lo que es la producción, puntualmente, que es lo que nos vamos a tratar nosotros y nos vamos a referir, en alguna circunstancia, en el té seguramente va a tener una percepción positiva porque el mercado es totalmente de exportación. Hay que ver cómo se mueven las variables que componen la elaboración precisamente del té, pero va a tener un impacto positivo. Lo que nosotros vamos a evaluar este próximo lunes es ver cómo es la evaluación de ese impacto y cómo se va a ajustar ese nuevo acuerdo de precios nuevamente para lo que resta de zafra. Una situación especial que es la que se está dando, no tenemos brote suficiente de té, nuestro régimen de lluvia es muy importante, hay poco asoleamiento, eso es lo que están entregándome como informe los técnicos y eso está repercutiendo. Más, sumado a que el problema de rentabilidad que tenía el pequeño productor hizo que tampoco invirtiera lo suficiente en fertilizar. Con lo cual, estamos en una situación compleja, con lo cual va a haber una demanda sostenida y seguramente vamos a poder transitar un año de producción tealera. Ahora, no sé cómo vamos a andar con los volúmenes, pero sí seguramente vamos a tener un precio sostenido. La mayoría de los lugares donde estamos viendo se está respetando el precio. Como te digo, hay una demanda muy sostenida.